Hay una epidemia de silicosis entre los trabajadores que fabrican encimeras de cocina y baño de piedra de ingeniería de cuarzo. También conocida como artificial, compuesta o sintética, la piedra de ingeniería está hecha del 95% de sílice triturada. Los métodos tradicionales de protección contra el polvo como las sierras húmedas, la ventilación por extracción y las mascarillas no son efectivas para prevenir enfermedades. Después de unos pocos meses de exposición al polvo de sílice, hasta los trabajadores de piedra jóvenes y sanos pueden desarrollar enfermedades fatales conocidas como silicosis aguda o silicosis acelerada, que muchas veces requieren trasplantes de pulmones costosos y que alteran la vida. Con más de 40 años de experiencia, sabemos lo que se necesita para presentar con éxito una demanda contra los fabricantes grandes para obtenerle a usted y a su familia la compensación monetaria que se merecen. Si usted o un miembro de su familia ha trabajado como fabricante o instalador de piedra de ingeniería, llame a Brain Purcell LLP al 1-800-235-1963 para una evaluación gratuita de su demanda o visítenos en nuestra braininlaw.com. ¡Gracias!